¿Qué es la pista de atletismo del Poli 1, el Poli Deportivo Villatual en este momento? Estamos trabajando en la cancha de hockey de cuadro nacional, donde compramos un predio pegado al club para que el club pueda atender luego. Bueno, se está trabajando en infraestructura en el Sosneado, un lugar muy lejos, que no tenía esas posibilidades y que la situación climática no permite que los jóvenes tengan tareas deportivas, así que ahí también... Bueno, las obras en deporte son muy extensas. Ahora empezamos con un programa también para ayudar a los clubes en su infraestructura. La situación del costo de los servicios hace que los clubes no puedan mantenerse y en eso el municipio tiene que estar cerca para ayudarlos, sobre todo a los clubes de distrito y a los clubes de barrio. Y vamos a hacer todos los pluviales nuevos, las calles nuevas, nuestras veredas, se están corridos los cercos, se están cegando los pozos sépticos. Es una obra estructural como la que hicimos en el Molino y como lo que pretendemos, que no haya asentamiento en San Rafael, sino tener un ataque directo. Lo estamos haciendo también en la costa del Toledano. Y bueno, esto me parece que la infraestructura social es muy necesaria en estos momentos, porque para un vecino cualquiera es imposible llegar hoy día a entrar en construcción, así que estamos ayudando con los frentes, con las veredas, con los pluviales para que no se inunden. Es parte de lo que nosotros determinamos como una ciudad resiliente, que va achicando sus riesgos al desastre, porque el cambio climático nos depara sorpresas permanentemente y niveles de riesgo mucho mayores. Entonces, atacar los lugares más débiles con obras que mitiguen esa posibilidad del riesgo, para nosotros es muy importante.